Eugenio Echeverría El Centro Cultural Border es un espacio dedicado al arte contemporáneo, pero muy centrado en artes visuales, multimedia y graffiti. Y nos estructuramos a partir de cuatro programas, producción, difusión, formación e investigación. Esto en términos prácticos se traduce en exposiciones, intervenciones, talleres, conferencias y todo, todo, todo va muy dirigido a artistas que están empezando. Artistas que aún no tienen un gran currículum, artistas a lo mejor que aún no han recibido una beca, que aún no han tenido una exposición individual. Artistas que aún tienen que enfrentar un proceso de definición de su propia identidad, tanto a nivel discursivo, como su statement, por así decirlo, como a nivel estético, o sea, su estilo. Es una exposición de graffiti, de pintura, de dibujo, de gráfica digital. Y el común denominador es que todos los artistas que están presentados en esta exposición, todos empezaron por el graffiti. Todos iniciaron a los 11, 12, 13 años con aerosol y fueron creciendo, fueron dominando la técnica, fueron conociendo a otros artistas, fueron ampliando sus temas, las cosas que les interesaban. Y se fueron abriendo a otras prácticas, a la pintura, a la ilustración, a la gráfica digital, al diseño. Y ya están en sus 25 a 30 años aproximadamente, llevan de 10 a 15 años con graffiti. Pero ya son diseñadores gráficos, por ejemplo, la News trabaja para la UNAM como diseñadora gráfica. DEA tiene su propia marca de playeras, además de que es artista, expuesto en Barcelona, expuesto en Estados Unidos, ha expuesto aquí en México en espacios como la Casa del Lago, el Border, etc. Saner también ha expuesto en el extranjero. Marti Guerrero estudió Bellas Artes en la ENAP y es artista. Trash acaba de licenciarse, acaba de titularse en la ENAP. O sea, son personas que empezaron con graffiti, pero han ampliado sus horizontes a otras profesiones, pero todo, todo, la semilla siempre fue el graffiti. Entonces, esta es una exposición como para decirles que la neta, el graffiti, sí es el principio de algo muy interesante que puede llevar a las personas muy lejos en términos creativos y artísticos. Que disfruten, que el graffiti es un trabajo de perseverancia que sí tiene que ver con discurso, que tiene que ver con una ideología, que tiene que ver con una identidad. Y que es interesante que se pongan a prueba, que crezcan técnicamente, estéticamente, que busquen temas que les interesen, que profundicen, que creen debate, que utilicen el espacio público para lo que es, para comunicar. En nuestra página web, border.com.me, que se encuentras todo, todo lo relativo a exposiciones, a talleres, a las becas que ofrecemos, como la beca Adidas Border. Hay un formato de aplicación por si quieres exponer en Border. Encuentras también todo el archivo del Border, son más de 100 artistas que hemos presentado en los últimos 5 años. Y en la misma página viene la sección de contacto. Ahí tienes las diferentes personas que trabajamos en Border, nuestros mails, nuestros teléfonos, celulares. Entonces es fácil contactar con nosotros en caso de que alguien necesite o quiera algún tipo de asesoría, quiera informe sobre talleres, quiera ver cómo hacerle para exponer en Border, quiera conocer más sobre la beca Adidas Border. Nos escriben un correo y damos información. Un saludo a la fábrica Faro TV. Un saludo a la fábrica Faro TV. Sí, 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 ah. Retumba mi cabeza con bombo de una pieza, al poner en play este tape de caja vieja. Nunca tambalea, signo de que está contenta y conecta con mi boca que simula a alguien besa. Soy tan inquieto, sabiendo el mandamiento, impulso que desciende por los músculos y huesos. Electrizante recorriendo todo el cuerpo, ey pa' que hablarte de mi corazón contento. La tarola seca, con clap, lo que sea, provoca que mis manos al sentirla se detengan. Y los parones que nos faltan en la mezcla, incitan que me mueva cual dirige una orquesta. Y dilo de palabras y de sílabas exactas. Es evidente al son de quien las habla, llevando el cometido en la relación temprana. Un mensaje fugitivo proveniente desde el alma. En aquel tiempo, buen tiempo, conocerlo fue bueno. Pero un elemento tuvo peso, que en el peso puso freno. Entenderlo fue complejo, practicarlo en secreto. Y verlo en concreto como el más preciado encuentro. Con el arte, arte de tu parte. Algo que no hacías antes, quizá ni desde antes. Así era todo, inocente como un morro era. En específico, rap era lo típico, te explico. Bastantes cintas, pocos discos en vinilo. Encontrar a alguien más por el gusto era magnífico. Como encontrar medias naranjas muy atípico. Cintas que prestaba, regresaba, no volaba. Las grababa, yo grababa los videos donde bailaba. En secundaria, junto con mis camaradas, era... Un, dos, tres, 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 tres. Fíjate con babú. Yo soy la Sumac y pues venía a intercambiar stickers y a ver si alcanzaba algún spot para armar algo. Pero llegué tarde. Me gusta mucho ilegalear, de hecho. Y pues también hacer stencil y stickers. Hola, pues yo soy la Sumac. Y un saludo para la fábrica Faro TV. Mi nombre es Bici. Soy grafitera de Santiago de Chile, de Sudamérica. Estoy acá en México hace casi tres meses, básicamente pintando grafiti. Ha sido una experiencia increíble porque se han dado varios encuentros de grafiti. He podido conocer un poco más sobre grafiti mexicano, los diferentes estilos que hay. Grafitera y grafitero con los cuales he compartido diferentes bardas y ha estado súper, súper interesante. Partí pintando piezas hace cuatro años, a finales del 2006. Pero partí haciendo cosas de grafiti legal hace 14 años. Porque estoy como dentro de la cultura hip hop hace ya 14, 15 años. Y por eso conocí el grafiti. Hemos estado trabajando con niños y jóvenes desde como 10 años hasta 20. Básicamente ha sido un espacio en el cual los jóvenes han aprendido como adquirir ciertas habilidades y conocer un poco más sobre la técnica del grafiti. Y también conocerse a sí mismo. El grafiti te ayuda en todo sentido. No solo a conocerte a ti mismo, sino también poder aprender del resto, aprender de tus habilidades, a descubrirte y un poco plasmar lo que tú querés crear. Con colores, como generar un impacto visual en la comunidad, en la calle, en el espacio público. Y así hacer un poco más efectivo nuestro ejercicio como ciudadano. Y el grafiti permite eso, permite salir a la calle y en el fondo decir un poco aquí estoy yo, estoy vivo y tal vez más vivo que nunca. Es un arte público, un arte que está abierto a todas las personas que quieran verlo, quieran experimentarlo. Y en ese sentido creo que tal vez es el movimiento artístico más importante contemporáneo. Porque quiebra ese espacio, quiebra el límite entre la privatización del arte que muchas veces está en las galerías y en los museos entre cuatro paredes. Y grafiti llega a quebrar eso y permite entregar un arte para toda la gente. O sea, tanto para los artistas como para toda la comunidad, toda la gente que habita un mismo territorio. Visité el Faro de Oriente porque me habían hablado sobre este centro cultural. Vine acá y en verdad quedé como un poco maravillada por este espacio tan bonito que se tiene dentro de un barrio. Un espacio que ya está apropiado por toda la comunidad y que en el fondo permite que muchos jóvenes, y no solo jóvenes, adultos también, tengan un espacio de creación, un espacio de integración. El Faro de Oriente es un ejemplo para muchos centros culturales. No sé si exista un centro cultural así, con este nivel de llegada y de alcance en Latinoamérica. Creo que son pioneros porque nacen del mismo territorio desde la marginalidad. En Chile en realidad el grafiti tiene la herencia en el muralismo. También teníamos un movimiento muralista fuerte allá, influenciado también por los muralistas mexicanos. Y parte, por lo menos en mi país, con el retorno a la democracia a principios de los 90. Y al igual que el muralismo, creo que en el fondo el muro para los grafiteros es un poco el lienzo. Y es como donde uno plasma la voz. O sea, es como que los muros cobran vida al momento de uno pintarlo. Y en el fondo van dejando diferentes mensajes según el estilo que tiene cada uno, según lo que uno quiera comunicar. Y por lo tanto, es como un gran lienzo abierto a todos y a todo el que quiera leerlo. Porque muchas veces también está ahí, pero no toda la gente quiere verlo. Un saludo de todo corazón desde Chile. Para el Faro de Oriente, este enorme centro cultural bellísimo, un tesoro que lo cuiden aquí en México. Y también para los de fábrica, gracias por todo el apoyo y el respaldo. Y ojalá nos volvamos a ver en otra ocasión.